Bien, pues ya estamos de regreso con todos ustedes y tenemos como ya lo ofrecimos a la afortunada ganadora de este, bueno, pues esta convocatoria que hicimos, donde a través de los 10 años que estamos por cumplir pues hoy el licenciado Oscar Paula Cruz nos hace favor de obsequiarnos un equipo celular y que bueno, pues para nosotros es importante, ya tenemos a la ganadora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros No, gracias a ustedes Que nos comente rápidamente tu nombre, por favor, si está en la mano Mi nombre es Nayeli López García Ah, excelente, ¿originaria de? Este, de aquí desde acá, pues bueno, tiene poco que llegué Tiene poco que llegué, pero Ya soy acá Llegué con toda la intención de participar Oye Nayeli, rápidamente, ¿qué te hizo participar? ¿Qué fue lo que te movió a participar? Pues no sé, me llamó la atención el publicar una foto y pues como mi sobrina era la voladora Ah, perfecto Y dije, pues publicó su foto Muy bien, oye, bueno, pensabas saber, pues podido ganar este Este concurso, pues ya desde que publicaste No, pues este, lo publiqué así, a ver qué pasaba, pero mis amigos y eso me apoyaron Y pues ya, por eso fue que gané Ok, rápidamente, este celular, si sabes quién los dona, ¿sí? Así es, el presidente municipal de Coetxarra Ah, ok, me parece excelente Y bueno, pues vamos a hacer entrega como lo hacemos cada ocasión que tenemos la oportunidad de obsequiarles a ustedes los premios Bueno, pues también Nayeli, muchísimas gracias No, gracias a ustedes De SBC Noticias por parte de ser estos seguidores que nos hacen crecer cada día Por otro lado, también es importante mencionar que en la colectoria, bueno, pues tenías que seguir Oscar, Pablo, ¿estás siguiendo? Así es ¿De veras? Sí Eso, bueno, pues eso me da muchísimo gusto Y como siempre, pues Nayeli, te vamos a entregar el celular Quiero que por favor, aquí delante de cámara, lo abras, corrobores Que efectivamente, bueno, pues es un equipo totalmente nuevo Es el equipo que se ofreció Y bueno, pues yo espero que en adelante, pues te guste Obviamente el agradecimiento es para el licenciado Oscar Paula Cruz Sí, aquí está Que nos hace favor de poder de alguna otra manera Es totalmente nuevo y trae aparte hasta un chip Ah, me parece perfecto, viene con todos sus accesorios Así es Y bueno, les decía, pues importante para nosotros Que nuestro patrocinador inicial, el licenciado Oscar Paula Cruz Quien también se ha destacado por, pues tener esa sensibilidad para con la gente Para con todo el público, también nuestro público, nuestro público televidente Pues obviamente, para nosotros es parte importante poder entregar este obsequio Nayeli, muchísimas gracias Te invitamos para que, primero que nada, sigas a nuestro patrocinador El licenciado Oscar Paula Cruz Que sigas a SNC, como lo has hecho hasta ahora Y que nos permitas, bueno, pues también, por qué no, seguirte invitando Igual puedes ganar otro de los premios Volver a participar Claro que sí Ok Bueno, pues ya no tienes algo que puedas decirle al público No, pues nada, nada más agradecerles Y pues qué padre que hacen este tipo de eventos, ¿no? Ya disfrutaron, ¿no? Así es Ahora sí vas a poder llamar Así es Órale, pues, muchísimas gracias, Nayeli No, gracias a ti Gracias a todos ustedes Y así es como cumplimos Nayeli, este es tuyo Pero aún no lo vais a dejar Si no, yo me lo quedo Y pues ya lo saben Siempre es un gusto poder participar con todos ustedes Estarles entregando lo que ofrecemos Como ha sido a lo largo de estos casi 10 años Y bueno, pues vamos a una pequeña pausa comercial Y regresamos con más ¡Gracias!